La fiscalización nos fue turnada para su revisión, análisis, fiscalización y posterior al dictamen el informe técnico de resultados correspondientes a la cuenta pública del municipio de La Cruz por las operaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 con fundamento en los que establecen...